Música No es que yo sufra negra si tú nunca me has querido No es que sienta la ausencia si tú nunca me has amado Temprano tu egoísmo sepultó mis ilusiones Más ríes porque tú crees que me encuentro padeciendo Música Llevo como los vientos a esas hojas sin destino Odio la hipocresía, la mentira despiatada Creíste que yo sería uno más en tu camino Como el perfume barato que no dura su fracancia Música Como tu juego no resultó pensarás en la venganza Tengo la contra ya lo verás cuando cruces mi camino Como tu juego no resultó pensarás en la venganza Tengo la contra ya lo verás cuando cruces mi camino Cuando un hombre es mi destino Música 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 Música